El primer alebrije que hice fue uno con un cuerpo de armadillo, cabeza de gallo, su cola se la hice de chan y arriba le monté una caladera y me dice mi papá pues tú ya me estás ganando. Lo que le da la vida al alebrije es los colores. Hola yo soy Felipe Linares y estamos aquí en la Colonia Merced Barbuena donde tenemos la casa-taller donde fueron creados los alebrijes. Pedro Linares es mi abuelo creador de los alebrijes. Mi papá y como mi abuelito les platicó de la figura que él había soñado cuando estaba enfermo. ¿Cómo te lo platico a ti? En 1947 fue cuando mi papá tuvo una enfermedad. Veía cosas así entre su gravedad. Se le revienta la úlcera y eso le originó que estuviera en un estado comatoso y que de repente pues vio un jardín y que entre las nubes se empezaron a formar esas formas, pues ahora sí que monstruosas, ¿no? Y entre esas formas decía que estaba muy feo las figuras que él se le presentaban, se le gritaban alebrijes. Alebrijes, ¿no? Alebrijes, dice así, porque así oía yo, alebrijes, alebrijes. Lo que mi abuelo nos decía era que era un animal fantástico, pero que también era un animal que existe y no existe. Yo lo hago real cuando yo lo estoy transformando, cuando yo ya le estoy dando vida a ese animal, ¿no? Y solita te va diciendo muchas veces la pieza cómo lo vas a pintar o cómo lo vas a trabajar. Y ahora sí que sé de dónde soy, que vengo desde una familia de una quinta generación de cartoneros. Igual a lo mejor hay una sexta generación. A mí sí me gustaría dedicarme de lleno a esto. Me falta mucho para todavía llegar a a tener el detalle que tienen ellos. La clave del éxito de nosotros yo creo que ha sido el tesón. Yo creo que ya vamos avanzando y vamos dejando lo de artesano y vamos ya más artistas. Gracias a este trabajo pues tengo lo que, no mucho, ¿no? Pero sí lo necesario nos da, ¿no? Para vivir. Entonces pues ya no lo podría yo dejar. ¿Qué podría yo hacer otra cosa? Ya no. Gracias a este trabajo. Gracias a este trabajo. Gracias a este trabajo. Gracias a este trabajo.